Música Diputados de la Comisión de Energía recibieron a representantes de la Cámara de Empresarios del Combustible, quienes manifestaron su malestar por el costo a la gasolina super, que se encuentra por debajo de otros productos, afectando a los operarios y consumidores. Así lo manifestó José Miguel Macís, director ejecutivo de esta Cámara, quien responsabilizó a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep y Recope, por este descontrol, indicando que eso favorece a quienes no quieren estar de forma legítima ofreciendo servicios. Se resalta ese precio de la super por debajo de los demás productos, que dicho sea de paso, y lo habrán visto tal vez en medios, un gran disgusto de consumidores por situaciones que se están presentando, en razón de lo que hemos llamado nosotros una especie de descontrol entre Recope y la Autoridad Reguladora, los servicios públicos, dado que a pesar de que es un sistema de costeo, cada producto recibe el cargo que le corresponde, lo cierto es que estos desajustes de mercado perjudican no solamente a los operadores, sino al consumidor en general. La diputada presidente de este foro, Daniela Rojas, solicitó ampliar sobre el tema de descontroles de las instituciones, específicamente sobre los peddlers, productos sin punto fijo. En esta parte donde ustedes indican el poco control de distribuidores ambulantes, esta es una pregunta rápida. ¿Se refiere a esta informalidad de la que nos hablaba, o que hay un poco control incluso en la formalidad cuando hablamos de los peddlers? Mientras la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista fustigó los usos del combustible de algunos sectores y el costo del mismo. Y el precio de los combustibles realmente sí es caro y no es un tema de percepción, es una realidad, y encarece los costos de producción de este país, y yo creo que eso hay que decirlo, y creo que hay que ser conscientes y claros con los costarricenses de que eso es una realidad. Ok, lo hemos planteado en todos los estrados, ¿por qué? Porque nosotros conocemos de combustible exonerado que se le entrega a un tanque, a una autobusera, que no compra combustible en Recope, que no compra combustible en las estaciones, pero que está usando un combustible ahí en sus buses, que es exonerado, que no puede usarse ahí. Lo grave del tema, que cuando esa autobusera vaya a la recep a pedir un margen, lo va a pedir con los precios de la estación de servicio. El producto que más se consume en el país es el diésel, con un 37%, seguido de la gasolina regular y luego de la gasolina superior. Estos tres productos representan el 75.8% del consumo nacional. Son las estaciones de servicio las principales comercializadoras de gasolinas. Registran ventas del 98% en gasolina regular y del 100% en gasolina superior. Para el caso del diésel, el mismo se comercializa, con un 73% en las estaciones de servicio y un 13% en clientes directos. Y solo el 13.4% es a través de peddlers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!